Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de youtube Erdagón Dorado, y en este caso es la tercera parte de una edición que estamos haciendo, concretamente sobre la colección de Ángel Castillo Martínez, compañero del canal. Tengo que agradecerle una vez más la cantidad de información, de fotos, de vídeos, el esfuerzo que está haciendo, y lo que nos está ayudando a tener toda esta información que yo creo que hace en una serie de vídeos que son bastante interesantes. Hemos visto los vídeos de Cropán, de la serie de Cropán, los vídeos de la serie de Panrico, y este concretamente, como estáis viendo, pertenece a la serie de Danone. Como sabéis, Danone es una empresa, como veis, de productos lácteos, sobre todo de yogures, y a aquellos que ya tenemos una edad, recordaremos el primero de los álbumes que se daban con los yogures, concretamente el de Marco. En el año 76, Marco rompe la audiencia, a menos en España, con una sola cadena, la serie de dibujos animados que se emitía los sábados por la tarde, pues la verdad es que a todos los niños nos tenía completamente enganchados, y los yogures, aquí estáis viendo, los yogures de Danone, por cada dos unidades, pues nos daban un sobre. El sobre, quiero recordar que tenía unos tres cromos, ahí lo estáis viendo. Es muy curioso, como cuando he visto las imágenes que Ángel me enviaba, yo recordaba incluso los cromos, recuerdo algunos de los cromos, aquí concretamente recuerdo que me faltaban algunos, como los cambiaba, y es muy, muy entrañable el poder ver estos álbumes de nuevo, otra vez. Tuvo tanto éxito el álbum de Marco, que en el año 77, un año después, se emitía en la segunda edición. Es el segundo álbum que Danone hacía de Marco, con el mismo estilo, con los yogures, con los dos yogures, pues un sobre. A veces me comentaba, y creo que es importante que lo sepáis, que estos álbumes que estáis viendo son álbumes de herda a la infancia. Esto es muy, muy difícil de encontrar, porque los álbumes se solían perder con el paso de los tiempos. Y tenéis que entender el valor tan sentimental y tan importante que tiene para él el tener estos álbumes en este estado. Aquí tenéis, en el año 77, el álbum de la Beja Maya. Inicialmente estáis viendo uno de los pósteres que había en la hacienda, en el cual Danone decía que regalaba a Cromos de la Beja Maya. Maya fue una serie que tuvo mucho, mucho sentido aquí en España y en el mundo entero. Y es muy recordada, de hecho, aún hoy día hay reediciones, hay muchos niños pequeños que habrán visto las series nuevas, aunque esta es la serie original. Aquí estáis viendo el álbum, como digo, me impacta muchísimo ver el álbum por dentro y los recuerdo perfectamente. Aquellas cosas que haces con cariño y que las haces con dedicación. Recuerdas Cromos que tenía, Cromos que estaban repetidos. Es muy curioso ver la colección de Ángel, que tiene no solamente los álbumes, como digo, los suyos de su infancia, sino además también los sobres originales, los yogures, o sea, los recibientes de los yogures. Es impresionante. Veis ahora también una edición que hubo sobre la Beja Maya. Sobre Maya hubo muchas, muchas ediciones porque, como digo, tuvo mucho éxito. Este es un póster, un póster en el que había unos adhesivos, que son los muñequitos que estáis viendo. El póster venía sin esos muñequitos y conforme los ibas completando, pues los ibas rellenando. Como digo, Danone fue una de las marcas pioneras en utilizar este tipo de merchandising, en el cual si consumías yogures, pues obtenías Cromos, que a los niños, evidentemente, yo recuerdo de comprar yogures solo por los Cromos. Evidentemente fue una gran estrategia que lo mantuvo incluso hasta los años 90. Creo que ya no, actualmente no veo yo que haya ese tipo de ediciones, ha cambiado los tiempos y ya no es como antes. Aquí veis una serie de Cromos adhesivos, tanto de Marco como de la Beja Maya. Abrías la tapa y debajo de la tapa venían estos Cromos. No tienen árboles, sino que son ediciones aparte de las que habéis visto anteriormente, pero se pueden coleccionar y de hecho se coleccionan. En el año 78, estáis viendo a Jackie, el oso de Tayac. Fue una serie que también tuvo mucho impacto. De hecho, yo recuerdo que en España este tipo de serie de dibujos animados se solía emitir los sábados por la tarde, o a veces también los domingos por la tarde, a las 3 de la tarde después del telediario, 3 o 3 y media creo que era, y tenían muchísimo impacto. Solamente había una cadena, los niños veían esta serie, y evidentemente había una gran demanda de cualquier tipo de merchandising de este tipo de serie. Danone lo hizo muy bien. Veis que estáis viendo el álbum de Jackie en este caso. Veis que le faltan algunos Cromos, y ayer me comentaba que es que realmente los quieres tener así porque son sus álbumes originales. Aparte, ha coleccionado también otros álbumes completos, con los Cromos completos, aparte, sin pegar, pero lo que estáis viendo son los álbumes que son propios de su infancia. Esto es algo muy, muy difícil. Aquí estáis viendo el de Don Quijote de La Mancha. Don Quijote fue en el año 79, y veis, como os comentaba, que faltan algunos Cromos, porque fue la colección que él hizo originalmente. No era tan fácil tener todos los Cromos. No eran colecciones muy extensas. Podían tener entre 90 a 100 Cromos. Aquí veis este que tiene, por ejemplo, 94 Cromos. Y bueno, este fue uno de los álbumes creo que más recordados, no solamente por los niños españoles, sino por... Es un álbum que se busca incluso mucho fuera de España. Es el de La Batalla de los Planetas. También se conocía en España como Comando G. He conocido muchos coleccionistas de otros países que me preguntaban sobre este álbum de Danone. Creo que solamente lo hubo en España. No creo que haya que lo hubiera en otro país. Danone es una marca española. No sé si tendría algo parecido en otros países. Pero como digo, el de Comando G, o La Batalla de los Planetas, fue uno de los grandes álbumes. Y en España, como no, tuvo muchísima importancia el Mundial de Fútbol. El primer y único Mundial de Fútbol que se jugó en España en el año 1982, que ganó Italia, por cierto. Y bueno, yo este álbum lo recuerdo de memoria. O sea, yo estoy a esta hoja que estáis viendo, la hoja siguiente. Es más, os puedo decir que el Cromo que no salía, concretamente, era el de la selección de Nueva Zelanda. Era un Cromo que no aparecía, y que al final ya, de repente, aparecieron ya muchos de ellos. Con lo cual, tendré que probablemente, ese Cromo se aguardó un poquito hasta el final para completar la colección. En el año 83, hay otra serie de dibujos animados que también rompió taquillas, que fue La Vuelta al Mundo de Willy Fox. Basado en la novela de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días, había una serie de personajes, aquí lo estáis viendo, eran animales con características humanas, y evidentemente, la música, la serie, la banda sonora, las voces, creo que es lo que pasamos por esos años. A mí ya me he cogido ya con 13 años en esta fecha, pero evidentemente lo recordaremos. Me comentabais en vídeos anteriores que había Cromo, ediciones que no recordabais, sobre todo, los que sois más jóvenes, que veis el canal que sois más jóvenes, pero en vídeos como este, donde hay cerca de 20 años de coleccionismo, vais a ver desde ediciones que no recordáis, a ediciones que sí recordaréis. Yo creo que esta recordaréis la mayor parte de vosotros, es la colección de David el Gnomo, hubo dos árboles, aquí estáis viendo tal como se vendían en las tiendas, por una parte estaba David el Gnomo, y por otro el libro de Lisa, hubo dos partes. David el Gnomo fue una serie que tuvo mucho, mucho éxito, es muy recordada la muerte de David el Gnomo en el último capítulo, no lo voy a adelantar, porque evidentemente la serie ya ha cerrado, no hay ningún spoiler, ya lo sabéis, y veis los Cromo también, guardados en una bolsita. Aquí veis una edición especial que se hizo para la película de Jurassic Park de Danone, era también muy típico el que hicieran estos escenarios trocalados en cartón, aquí veis también una colección que se hizo de muñequitos estilo Dunkin', Dunkin' era una marca de chicle, que daban estos muñecos de práctico, que eran muy muy coleccionables, hoy en día se coleccionan mucho este tipo de figuritas, hubo muchísimas más ediciones, aparte de todas las que os he comentado, aquí está viendo por ejemplo unas cajitas, en este caso de D'Artacan, yo no recordaba si D'Artacan hubo álbum de Cromo, lo veré con alguien y me dijo que no, que no había álbum de D'Artacan, si no esto es coleccionable. Cajitas de Mortadelo y Filemon, como digo, las colecciones de Danone son muy muy extensas, son cerca de 20 años o más incluso, de coleccionismo, aquí veis las figuritas de Mortadelo y Filemon, en este caso ya por separado. Está viendo la complejidad de tener una colección como esta, a él me comentaba que lleva 25 años coleccionando, evidentemente porque son muchas las piezas, y muy complicadas de encontrar, no solo ya el valor económico, sino el valor sentimental y el trabajo de buscar estas piezas, yo creo que no tienen un precio a nivel económico, sino a nivel de coleccionista, lo complicado que es de encontrar. En los años 90, ya estamos avanzando en el tiempo, pues os voy a encontrar un álbum como este, que mucho voy a recordar, que es el que se hacía cuando se editó la película de Tortugas Ninja, y esta es una imagen que a mí me encanta, que difícil es poder encontrar los vasos de Danone de la época, cuando lo he visto me ha impactado muchísimo, me ha llenado de mucha emoción, porque qué complicado es ver los yogures, tal como eran en aquellos años, están vacíos evidentemente, pero conserva lo que es el envoltorio, y conserva lo que es las tapas. Yo no lo recordaba, se lo tenía en la memoria, lo tenía guardado, y hasta que no he visto estas imágenes, no he vuelto a recordar cómo eran los recipientes de la época. Hay algunos que sí me acuerdo, como este de chocolate, que era muy típico, y otros que fueron evolucionando. Realmente es una colección muy, muy bonita. Yo invito a Ángel a que esto algún día lo exponga, porque realmente es algo que es muy entrañable. Te quería preguntar, de todas las cosas que has visto, son cerca de 25 años de exposición, de colecciones, si alguna de estas colecciones que has estado viendo, te ha llenado, o te la has recordado cuando la has visto, ¿cuál de aquellas fue las que más coleccionaste? Los cromos que más te costaron, como por ejemplo, el que me ocurrió a mí de Nueva Zelanda, del España 82, que fue complicadísimo de poder encontrar. ¿Qué de este vídeo, y de estas cosas que has visto, son las que más te llamaron la atención, y que más recuerda tú, que te ha llamado, te ha llamado, ¿no? Te invito a que lo pongas en la parte de comentarios, en el recuadro abajo del vídeo, hay una parte de comentarios. Haz lo que, escriba ahí lo que creas conveniente. Ya el canal está a punto de conseguir los 2.000 suscriptores, con lo cual, si le das a un like, me ayudará a difundir el canal, y por supuesto, si no estás suscrito, pues suscríbete, ¿de acuerdo? Espero veros para el próximo vídeo, la próxima semana. Un saludo, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!